¡Estoy cansado! y próximamente en televisión, para que anden pendientes ahí. Bueno, ya que estamos en la ocasión, ya que estamos en la fecha, deseándoles una Feliz Navidad, un próspero año nuevo. Un abrazo para todos los compas y un beso para todas las muchachonas. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Estén pendientes del video. Compa Javi Mesa.